Los gilipollas No hace para misiones que le follen Me va a quedar AFK Que les follen Hala, ¿Quieren hacerlo así? Pues yo me voy a ir Hala Ah, vale, es verdad Bueno, me va a quedar AFK, pero siguiendo al lake Poco a poco, a lo lejos Cuando mueran ellos, ya haré yo lo que tenga que hacer Voy a ver lentito Porque no es mi puto problema que sean mononeuronales Gracias Y por este tipo de gantes por lo que dejé de jugar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No? Aquí. Aquí está el agua. Muy civilizado. Esto debería mostrar a los que nos estamos dispuestos a dar la ley y orden de cualquier manera que podamos. Esto es Montes. Al menos no es Alfredo Montes. Es su hermano. Aquí está el dinero. Lee, aquí está el de vosotros. Aquí está el de vosotros. Es más que yo prometí, pero más que nada. Dado que te mataste el mal hermano, es muy generoso. Ahora, déjamos claros. Jorge Montes era un hijo de una madre. Con un precio en su cabeza. Solo en esa familia era considerado un hijo. Bien, amigos. Te veré. Tal vez en Van Horn, si tienes alguna oportunidad. Mi siguiente lead es que, tal vez, Alfredo Montes estará ahí. ¿Has matado el maldito maldito? No, nunca. Bueno, estas cosas suceden, Lee. En realidad, las cosas suceden más o menos de lo que nos gustaría admitir. Qué puto asco de gente. Así que me voy al PvP a rajar cabezas. rollo solamente a cuerpo a cuerpo me voy a ir al pvp cuerpo a cuerpo así formeaba yo oro antes de los roles quiero decir eso es suficiente Hay uno que se llama adorable. Partido, ya está. Me rote. 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 No, no, no. Ah, casi. Ven aquí, hijo de pera. Sí, te pera. Hola. Oh, no. Veníte para acá, pelotudo. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. ¿Había un modo? Que era en est... Tendrán que ponerlo en extremo. Esto en extremo sí que...